¡Alma mi gente! ¡Me trocina la cara! ¡Por qué Maracay y Choromí! ¡Dónde es la patria! Lo que viene para Maracay y para Choromí va a ser de primera. Vamos a hacer la guardia en todos los niveles, les aseguro. En las comunidades, en la ciudad, en las calles, en los sectores, en todos los ámbitos. Vamos a trabajar, vamos a demostrar con ganas, con hechos y con resultados que nosotros haremos de este municipio una vanguardia a nivel nacional. Un ejemplo a nivel nacional, así como ha sido el pueblo de Maracay, el pueblo de Choromí, ejemplo. Y que continúe el trabajo comunitario que se ha hecho conjuntamente con todas las comunidades como son de Los Olivos, de Las Delicias, del Norte, todas las comunidades estamos con él. Esto es lo mejor que ha sucedido para Maracay, la repetición de Pedro Batida a la alcaldía de Girardot es lo mejor porque Maracay se merece un alcalde como Pedro Batida. El triunfo de nuestro alcalde Pedro Batida simplemente ratifica el trabajo que con esfuerzo se viene haciendo aquí para implementar mucho más la revolución. Porque es un hombre que ha trabajado bastante y la gente se dio cuenta en realidad que él se merece este triunfo. Porque él ha hecho un buen trabajo. Que siga así, alcalde, que siempre lo apoyaremos y estaremos con usted. Esta vez Maracay sellamos y consolamos una victoria patriótica, hermosa y chavista. Y aquí está un tremendo compañero, un tremendo alcalde que además, podemos decir así, ejemplo a seguir en términos de gestión pública, de gerencia pública. Y ahora la tarea de impulsar entre todos un trabajo colectivo. Estamos cumpliendo el sueño del comandante.